Hola amigos, muy buenas tardes, hoy estamos aquí para mostrarles un poco de las gallinas criollas. Antes de empezar un saludo para un amigo que estaba pidiendo que se llama Jesús, que está muy pendiente del canal. Como pueden ver, acá tenemos a las gallinas criollas. Ya van a cumplir, tienen dos meses y medio, dos meses y medio de tiempo. Como pueden observar, ya están aquí con su bebedero. Un poco, como pueden ver, acá tenemos los comederos de llanta. Ya esto ya lo han roto, antes era dividido los que ya conocen en los videos. Acá tenemos a las gallinas que ya están a punto de poner huevo. Acá tenemos varias gallinas purembritas y solo hay un único gallo que está acá, el blanco, pueden verlo. Mira, le voy a sacar su cabeza. Voy a mostrarles su espera, voy a dar un poco. Como pueden ver, acá tenemos a las gallinas que ya van a poner huevo. Les voy a mostrarles por acá. Ya tenemos una gallina con patitas y patas verdes. Ojalá que alguno de ellos quiera ponga huevo verde. Uno, no sé, uno. Acá como pueden ver, acá tenemos al gallo. Como pueden ver, este gallo es el único que ha quedado de la anterior camada. Los demás ya se fueron y esto me gustó. Aparte no era tan grande y ahora ya creció. Como pueden ver, estos son los gallinos que tienen dos meses y medio. Nada mal. Ya en un mes más o quince días ya van a estar yéndose. Todo transcurre con normalidad. Ya pronto estaremos en un nuevo lugar, en un espacio. Les voy a mostrar a mi gallo. Este gallo es, ese es el gallo, uno de los gallos que me gusta. A ver, están las sembritas. Como pueden observar. A ver. A ver, a ver. Mira, pueden ver. Pero mira. Mira, papá, qué hermosura de gallo. Qué perfecto. Este es el gallo. Y eso que no era tan grande. Estos son sus hermanos, los que están en la jaula porque ya van a poner huevo. Y esto se quedó porque era el más pequeño de más. Y ahora mira cómo está papá, mi secreta rojiza. 100% natural. Acá tenemos a las gallinas que ya van a poner huevo. Igual, ¿no? Como les decía. Cuando ya hacen el sonido de coco, coco, ya pues porque ya van a exponer. Como pueden ver, ya se nota que es gallina. Tengo unos abajo en el suelo que ya están poniendo huevo. Que es abajo. Va a estar en el siguiente video. Les voy a mostrar. Y eso es todo, amigos. Espero que se suscriban. Dan like. Cualquier duda o consulta que tengan. No se olviden preguntar. Estamos aquí para aprender todo. Suscríbanse y like. Chau, chau.